Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Lo habíamos dejado aquí en el Tíbet cuando ya habíamos entrado en estas montañas a por el Shambhala Nos habían convencido para entrar Nate se quería, bueno, se quería alargar ya porque pasaba de estos rollos Pero bueno, nos hemos encontrado con este tibetano Y bueno, nada, ahora lo que tenemos que hacer es a entrarnos más todavía en esta cueva para encontrar Shambhala Y la piedra Shintamari Que es, bueno, una piedra mágica que te otorga un gran poder o algo así Con lo que bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con esa piedra y con Shambhala Vamos a saltar esto primero Ahí, vale, perfecto A mí, a mí, a mí Esos son los cabritos, tío De los que os hablaban en el episodio pasado Uff Odio esos bichos, tío En los Uncharted siempre, hacia el final, siempre salen bichos, tío Siempre Decima habla tibetano, tío O sea, no hay ni un traductor A ver A ver Si saltamos aquí Me da que nos atacan Según me acuerdo yo Vamos a ver Pero no tengo ni armas Adiós, la hemos cargado Algún arma o... Alguien muerto me parece que había Espera A ver si hay algún tesoro por aquí Es que tiene... Parece que aquí hay algún tesoro Por aquí, en la esquina o no sé En algún lugar En algún lugar de la mancha A ver Estoy viendo a ver si brilla algo Por ahí Que parece que no hay nada brillante Con lo que vamos a saltar Uff Vale No, pues si no hay nada que brilla A ver Voy a fijarme un poquito mejor Pero... Que va, que va No hay nada que brilla Pues vámonos ya Ya sabéis que quiero conseguir después el platino Cuando tenga un poquito de tiempo Que no tengo apenas tiempo Bueno, tengo tiempo Pero bueno Estoy trabajando en algunas cosillas Y bueno Al final de eso te quita tiempo A ver A ver No hay nada aquí Pues vamos a saltar Es que... Buah No me gustan nada estas partes Cuando los... Aquí cogemos armas, seguro Ya sabía yo A ver Como digo Los bichos de un charter Tío A buena leche Ah, vale Entiendo Ya viene Ya viene Ya viene Cabrón Uoooo Hostias, hostias, hostias He visto un tesoro ahí me parece Ostras No Si está jodido Toma No ¡No! ¡No! No se muere nunca ¡No! ¡Hostias! ¡Que me va a matar! Cabrón Joder Despierta, tío A ver A ver A ver ¿Te fijas que siempre Tengo más balas Chances? Mira, fijaos Tengo 17 Recargo 22 Es como que no se terminan Las balas, tío Yo creo que me tiene que pillar, eh Me tiene que coger, yo creo ¿Ves? Sí, sí Estaba clarísimo Que me tenía que coger Joder Con el puto bichejo De los cojones, tío Joder ¿Qué demonios será eso? A ver Aquí tiene una pinta de que hay algún tesoro o algo No sé A ver No, ahí no se puede ir No hay nada Joder Yo quiero tesoros Tesoros A ver No hay nada aquí, ¿no? Es que a veces brillan Pero tardan demasiado en brillar otra vez Y la verdad que A ver Mantén Vale Voy a subirte Para subir esto Joder Es que ya habéis visto que los bichos son bastante jodidos De matar Y cuando hay más de uno, pues En la tercera parte de un chart También hay No sé Unos bichos bastante raros Ahora tiran la cuerda de siempre Ah, no Cae, cae, cae Coño Lo más mal que no me ha dado Vale Hay que saltar aquí, ¿no? Vale Saltar ahí sería saltar al mismo sitio de antes Vamos allá Ahí Mira, más balas Vale Es bonito, si no, hostias Un chart tiene unos Unos escenarios Muy, muy mal Mierda Oh, mierda La he cagado Si, en el momento que he saltado He dicho, la he cagado Seguro que ahí había esto Ahí había algún tesoro Pero ya había cogido de antes yo Sí, seguro que había algo aquí Vale Vámonos, pues ¿Dónde hay que saltar? Este tío está esperando aquí No saqué, la verdad Vale Esto servirá Venga Vamos a coger carreira Que no me fío Ahí Perfecto Y ya La luz del sol ya se está viendo Y eso es bueno Eso es bueno Es que estamos en la superficie Cuanto más dentro estamos Más jodido estamos A ver Por aquí hay que ir O sea, voy a mirar primero No hay nada ahí, ¿no? Vale No parece que haya nada Ostras, es que es jodidamente bonito, tío Y habrá paisajes así En el mundo real Estoy seguro Qué pasada, tío ¿Llegaremos a algún lugar? Alguno seguro Capítulo 18 Corazón de hielo Ya estamos aquí dentro En el corazón de hielo A ver Mira, ahí está Esto es Shambala La entrada a Shambala Hay una cosa Que se llaman helicópteros Que se inventaron Para entrar Desde las alturas Y no pasar todo esto A ver Tenzin, colócate Sobre ese otro interruptor Ahí te veo Ahí Ahí te veo Ahí Vale O sea Hay unas palancas Tenemos que subir por aquí, ¿no? Vale Lo pillo Joder Hay que subir por ahí, tío Qué pesados, coño Ah, es que no hay que subir por aquí Vale Por algún sitio hay que subir, coño A ver Vamos a ver Nada, aquí no hay nada Pues no sé Ahora me he quedado un poco a cuadros No sé por dónde hay que subir Ah, espera Ahí Eso caerá, ¿no? Vale Vamos a balancearnos aquí Sobre una campana ¡No! Ahí Salta Perfecto Ya veis que se está poniendo interesante esto ¡Ostras! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡Uf! Vale ¡Ostras! Justito, justito Vale Aquí vamos a saltar aquí ¡Uf! ¡Yepa! Ahí Y aquí podemos bajar tranquilamente de aquí Con lo que no hay nada De especial Vale Perfecto Venga Venga, pues seguimos por aquí Que es que tampoco Por ahora es plataformas total aquí Ya me acuerdo yo de esta parte Pero tampoco os voy a decir lo que viene Porque si no Sí, pero alguien tiene que bajar Ahora el otro tiene que bajar O O algo había que hacer No sé Espera un momento ¿Dónde está el otro? Ahí Espera un momento Que piense lo que hay que hacer Joder Joder Pues no se me viene a la cabeza Lo que hay que hacer aquí ¿Eh? ¡Qué putada, tío! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale Ah, joder Si había unas escaleras aquí Vale, vale Ahora lo entiendo todo ¡Uuuh! Vale Este era jodido Porque luego Bueno, ahora no tan jodido Pero después ya veis Lo jodido que es A ver ¡Uuuh! Vale No, vamos a saltar directamente ahí A ver No, para atrás Ahí Y ahora Tenemos que subir Pues lo recordaba yo Más jodido esto ¡No! Ahí Lo recordaba más jodido Igual habrá más, ¿eh? No No me hais caso ¡Uuuh! Que me caigo Vale, pues Hay más, hay más, hay más Vale, vale ¡Vamos a saltar! ¡Uf! No sabía seguro Si había que saltar ahí Vale Esto es lo que me gusta de un charter Es Plataformero también Hay tiros Hay un poco de todo, ¿no? Aquí hay que saltar hacia arriba, ¿no? Eso es Bien Y aquí Hacia abajo Allá voy Vale Esto no parece chungo Pero luego Hay partes que Ja Tienen lo suyo A ver Ta, 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 ta ¡Hostias! Me ha pillado de imprevisto Pensaba que se terminaba un palo antes, tío Ahí Ahí sí Vale Aquí hay que saltar antes de llegar ¡Ah, no! Si tenemos aquí la pared La pared, la pared Ahí Vale Bajamos de aquí Bajamos de aquí Y subimos de aquí Y salimos afuera Vale Mio mía Estoy sobre el aire, chaval ¿Qué puto vamos hoy? Bien Casi me meto a la derecha Es que no sé seguro a dónde hay que ir De ahí hemos venido ¡Ja, ja! Vale Vale ¿Y de aquí a dónde hay que saltar? Es que no sé a dónde hay que saltar de aquí Para mí que hay que subir a algún lugar de aquí ¿Eh? ¡Eh! Vale 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 Hostia, te tiene que dar un acojón esto de verdad Ahí Ah, vale Tenemos que bajar Se caerá solo, ¿no? Bueno Vale Entonces bajamos de aquí Venimos de aquí No hay ni una forma de subir Así que tenemos que pensar alguna forma de A ver Ostras, me han brillado un poco en bragas aquí A ver De aquí se sube Pero ¿Cómo se sube hasta ahí? ¡Ajá! Bien, 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 bien Eso me gusta Fluido Todo fluido Ahora subimos aquí Eso es Aquí tiene pinta de que hay Que hay un coleccionable ¿No? Y por fin salimos Sí, señor Voy a mirar aquí Nada No hay coleccionables Pues nada, salimos Perfecto Activamos esto Vale Vale, le abro un pasillo A Tenzin Ah, espera, espera, espera Mira, lo único que le he entendido hasta ahora ¡Ya, ya! Genial ¿Y ahora cómo cruzo? Vale Pues yo creo que lo voy a dejar aquí Es un punto de control clarísimo yo creo Mira, aquí tenemos para bajar No sé Lo voy a dejar aquí Yo creo que ya hemos adelantado bastante Espero que os haya gustado esta incursión a Shambhala Ya dentro de poco ya empezaremos con la acción Con la acción O sea, lo que es la buena acción Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós!